Música 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 Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar Sabes que un día yo adquirí, ayer me insisto a mí Sabes que un día yo adquirí, ayer me insisto a mí Música Y ese sabor, ese sabor Y a dónde se encuentra el mayor nojo esta bonita noche Arriba la mano del mayor nojo, la bonita de la buena Música 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 Yo también quedo con la mía pa' la sardada que me guste Me he decidido demasiado porque no me voy de aquí Voy a estar lleno de amor para olvidarme de ti Por favor, me arreglo la raza bonita de su mirada esta bonita noche Me arreglo la paz de toda la raza bonita de su mirada Y me arreglo la gente de la pinta de su mirada Y ánimo, ánimo, milagüe Ya se cansaron Arriba la mano de la gente que no se ha cansado esta bonita noche Ya se cansaron, ¿verdad? Sí o no Arriba la mano de la gente que no se ha cansado, pariente Arriba esta mano de la gente que no se ha cansado y quiere seguir bailando Saludamos con mucho cariño a los mayordomos esta bonita noche Claro que sí puede, seguimos avanzando, seguimos con más temas Lo Mixerco está presente con todos ustedes esta bonita noche Así es que vamos a bailar, vamos a disfrutarlo Algo bonito que traemos en el repertorio Saludamos con todos ustedes esta bonita noche y toque los bonitos de los templos. Y esta es el reino bar, con el amigo Mario y su novia Ana Santiano. Que animo a mi familia, que puedo darle a la mente bonita de su minero esta bonita noche. Y que se vea sentiente con memoria. Con gusto vengo a cantar, es como vida con vecinos. Esta historia la viví, cuando apenas era un niño. Desde niño me enseñaron, a trabajar en el campo. Con la yota y el marado, muy temprano aborrechando. ... la mía. Para sembrar el maíz, para sembrar el licor, para sembrar con la base, y también el albergón. Para sembrar el maíz, para centrar el licor, para centrarme la masa y también el albergón, échale la vea el que se ve ese sabor, ese sabor pariente bien, y como lo hay la que viene bonito en su dinero y a donde se encuentra nuestro amigazo Ismael Pérez esta bonita noche, saludamos con mucho cariño a los brazos Jorge, y saludita la buena pariente, y zapateles, zapateles bonito hasta que se rompa de las bocas, dentro de su aganche y zapatillas, lo que traen en esta bonita noche así me enseñe a ver, así me enseñe a ver, así le enseñe a mi madre así siguen las costumbres que se viven en mi pueblo con la llanta llenarada, muy temprano va luchando para centrarme la casa, con la vida en la camiseta para centrar el maíz, para centrar el licor, para centrar tu lavado y también el albergón para centrar el maíz, para centrar el licor, para centrar tu lavado y también el albergón para centrar tu lavado y también el albergón Isabel, donde después hablamos con Andalto Amario y su noviana San Diego perdones, lo que ha U.S. para centrar tu lavado por esta machacidad y pasajal me Data Nacional y que viven a un nuevo grupo, que nos aviones con el famoso Por favor, y lo disfrutamos Por ahí quedó ese bonito tema